y chicos bienvenidos como se encuentran el día de hoy en esta ocasión vamos a estar tocando un tema bastante importante y es que veremos el gran problema que tienen los brooklynets de cara a esta nueva temporada que está a la vuelta de la esquina y es que para nadie es un secreto que esta franquicia de los nets es una de las más duras de toda la nba incluso en la temporada anterior estuvieron a un paso de llegar a las finales de la nba y por consiguiente conseguir ese campeonato de la liga pero por distintos motivos principalmente por lesiones esto no pudo concretarse pero en esta nueva temporada tienen una nueva oportunidad para volver a la cima de la nba y luchar fuertemente por ese campeonato y esto no solamente lo digo yo sino que para los generales de la nba los brooklynets son los favoritos para ganar el campeonato en la próxima temporada pero con todo y esto este equipo tiene actualmente un problema que tienen que resolver porque de lo contrario podría causarle bastantes tragos en la próxima campaña y ese problema se llama karirvin y es que por si no lo sabías este jugador todavía no se ha vacunado y esto implica de que si no se vacuna antes de que inicie la próxima temporada pues se perdería todos los partidos en casa todo esto a raíz de que la ciudad de nueva york pues se le exige a todos los deportistas que se vacunen para poder realizar todas las actividades físicas que se le exigen pero karirvin que para mí es un jugador un poquito indisciplinado pues todavía no se ha vacunado y todo esto puede traer grandes problemas tanto para karirvin como también para el equipo de los nets ya que aparte de todos los partidos que no podrá disputar también perdería de su sueldo de esta temporada aproximadamente 16 millones de dólares que sería prácticamente la mitad de su sueldo de esta campaña que serán unos 35 millones de dólares pero más allá del dinero lo más importante aquí es que se perdería un montón de partidos en casa y recuerden que la localía o los partidos en casa son prácticamente los más importantes de cada campaña no solamente en temporada regular sino también en playoff y en finales así que si el equipo no cuenta con irving para partidos importantes pues esto será un gran problema que los nets tendrán que lidiar porque por ejemplo si se enfrenta en unas finales con los lakers y karirvin no está en los partidos en casa pues esto sería una fuerte desventaja para el equipo de los nets incluso desde ya esto está causando estragos ya que irving se ha perdido algunas prácticas con el equipo y recuerden que las prácticas son de suma importancia para cada equipo ya que en estas los jugadores tienen la oportunidad de conocerse de pasar tiempo juntos y de ir creando esa química que necesitan para ganar cada partido pero si el base principal del equipo no está disponible pues esto puede ser un problema muy pero muy grande y recuerden que actualmente la nba está bastante competitiva y hay un montón de equipos que tienen un talento increíble por ejemplo los milwaukee box que fueron los campeones actuales también los ángeles lakers y entre otros equipos que son fuertes candidatos al campeonato así que los brooklyn nets no se pueden dar el lujo de tener fuera karirvin o que solamente juegue en algunos partidos además como les dije hace un rato creo que karirvin es un jugador que es un poco indisciplinado ya que no solamente puede pensar en él sino pensar un equipo que se ha formado para poder luchar por el campeonato por ejemplo tanto kevin duran como james harden han venido a tu equipo para poder acompañarte y luchar por el título y ahora tú no puedes venirle con esto de que vas a ser un jugador a tiempo parcial ya que en mi opinión sería una falta de respeto tanto para harden como para duran como también para el resto del equipo pero este problema podría acrecentarse a medida de que pasen los días incluso se podría estar hablado de un traspaso de karirvin a otro equipo por este mismo problema ojo esto no está confirmado son solamente rumores que andan por ahí pero si tú como franquicia le estás pagando 35 millones de dólares a un jugador con el cual no puedas contar para los partidos importantes pues esto podría ser un motivo para que lo traspasasen a otra franquicia y buscar a alguien que sí quiera jugar y que obviamente esté vacunado así que esto podría convertirse en un gran problema de cara a la próxima temporada pero todo esto puede tener una solución bastante simple y es que karirvin debería demular lo que hizo andre wiggins allá en el equipo de warriors ya que tampoco éste se quería vacunar pero por sus compañeros y por su equipo pues lo hizo de igual modo karirvin opino que no solamente debe pensar en el mismo sino también pensar en su equipo y en esa gran fanaticada que está loco por verlo jugar después de esa lesión que sufrió en la temporada anterior aunque también tenemos que destacar que la opinión de cada persona se tiene que respetar pero en este caso estamos hablando de que no solamente debes de pensar en ti sino también en tu equipo y en tu gran fanaticada así que esperemos que todo esto pueda solucionarse lo más pronto posible porque todos queremos ver en salud a estos brooklynets luchando por el campeonato y esperemos que por fin se puedan dar esas finales que todos queremos ver entre los ángeles lakers y los brooklynets en salud pero para que esto suceda karirvin tiene que cambiar su mentalidad y enfocarse más en jugar al baloncesto ya que incluso la temporada anterior había memes como que este jugador era un fantasma que solamente jugaba de vez en cuando así que el jugador debería de enfocarse en cambiar todo esto y en dar lo mejor de sí para que estos brooklynets puedan funcionar en este nuevo año ya que de no hacerlo pues la cosa se puede liar bastante en esta nueva campaña así que chicos esto ha sido todo por el día de hoy mientras vayan pasando los días pues les iré informando sobre todo lo que vaya ocurriendo con karirvin ahora te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo de lo que estamos subiendo y a la vez te invito a que le des me gusta si te ha interesado este contenido así que sin más nada que aportar me despido y nos vemos en el próximo vídeo